Bueno, pues estamos ya de regreso, listos para la segunda manualidad y bueno, siempre hace un momento, falta un momento de ahhh, de relajación, el momento zen, el momento en que te despiertas aparte y luego de repente, aunque dormiste 8 horas, sigues teniendo las bolsas muy grandes. O cuando de pronto hay luz y tú quieres echarle una siesta o reposar un poco en casa, es un bueno tener a la mano un antifaz siempre en el buró, así que vamos a ver la lista de materiales. Para el antifaz para descanso necesitamos, tela decorativa, listón, arroz, hilo y aguja. Pues estamos listos y vamos a hacer nuestro antifaz, así que necesitamos agarrar en la tela y marcar 18 por 12, lo que vamos a hacer es marcar dos rectángulos, de los mismos tamaños, 18 por 12 que van a ser hermanitos, y entonces va a ser uno en la parte de atrás y la parte de enfrente. Entonces, mientras vivian... Entonces le doy 24, o sea, tiene que quedar de 18 por 12. Que quede del doble, que más o menos es lo que tenemos ya. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a doblar nuestros dos cuadros que ya tenemos recortados de la tela y los vamos a doblar a la mitad. Entonces, al doblarlo a la mitad, se van a dar cuenta que tienen que poner en el centro un tache. Entonces así, al teantómetro le vamos a hacer y ponemos un tache. Ya que tenemos nuestro tache, le vamos a marcar con algún círculo que ya tengamos por ahí, pues lo que serían los ojos y del otro lado va a ser igual. Esto es para ayudarnos a que queden a la misma distancia y que también no quede, pues como más grande que nuestros ojos y nuestra hermosa cara, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos los dos círculos marcados, chequen aquí, vamos a unir... O sea, menor grado de dificultad, hagan el mío, mayor grado de dificultad, avanzados, van con... Las dos, ¿no? Y después de esto recortamos. Se tapa. Este está más fácil porque lo que vamos a hacer es una almohadilla, no sé si recuerdan, hicimos hace un par de días, uno que era una almohadilla que nos ponemos en los hombros para descansar e inclusive igual lo rellenamos justamente con arroz, que es como que vamos a rellenar este y le podemos poner alguna cuestión de aromaterapia. Lo que vamos a hacer con este es tal cual dejarlo así en forma, pues, rectangular y esto va a cubrir completamente nuestros ojos. Y vamos a hacerle primero un dobladillo pequeño para que no... Aquí está. Salva. Tenemos ya las dos partes, la parte de enfrente y la parte de atrás. Lo vamos a tener que coser al revés para que al momento de voltear quede el diseño enfrente. Déjame ir, aquí tenemos... Y este si quieren hacer algo breve y les surge y dicen, no, ya, hoy quiero, antes de mi examen, descansar un rato. En ocasiones estar mucho en la computadora también hace muy mal, arden los ojos. A la vista, arden los ojos, ¿no? Entonces hacen su cojincito y van a ver qué rico. Si le ponen, les digo, un poco de aromaterapia todavía mejor. Lo meten tantito, unos... un minutito al microondas y queda así tibiecito y van a ver que relajante. Leve, leve. No se me vayan a cocinar los ojos, ¿eh? Entonces, ya voy a empezar aquí a coser. Lo que vamos a hacer, chequen, esta idea de... Bueno, esta técnica de cosido, nada más es, meto una, meto la otra por el otro lado y después paso entre lo que queda. Ahí un close-up, ahí está. Y luego paso aquí. Luego, siguiente. Aquí, queda aquí como una olita, otra vez la meto por ahí. Va pasando. Chequen. Y aquí yo ya voy rellenando lo que va a ser nuestra bolsita, nuestro costalito, que es lo que va a conformar el antifaz. Lo llenan de arroz, es lo más sencillo y esto ya tenemos en casa. Sí, digo, y se me ocurre que esto lo podemos vender ahí entre el cafecito, si hacen yoga, llévenselo, no sé qué. ¿Sabes que está rico hacerlo como darle un regalo a alguien, poner algunos jabones, pone su antifaz, le puedes hacer el otro que es como para descansar la espalda. Y está delicioso. Inclusive, este, pues no sé, para cualquier ocasión, viene el día, ya mayo es el día de la madre, hay que ir pensando que le vamos a dar a la mamá. Y ya se merece descanso, que después de las friegas que se ponen en las casas, no está de más, miren. Entonces ya, una vez que está cocido, lo que vamos a hacer es voltearlo, aquí ya tengo este volteado. Es importante que le dejemos un hoyito porque por ahí le vamos a meter el arroz, que este ya lo tiene. Entonces queda de esta forma. Mire, le voy a mostrar. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es, con ayuda de un poquito de fieltro, vamos a hacer dos círculos para que nos ayuden a detener mejor el resorte. Y ponemos el silicón. Así que, ¿qué les parece si mientras lo terminamos y les podemos presumir, nos vamos a ver el paso a paso y regresamos? Para el antifaz de descanso, corta en la tela un rectángulo de 12 por 18 centímetros. Cóselo por el revés y voltea la tela. Deja un espacio por donde pasarás el arroz. Cierra el lado que faltaba del antifaz y coloca un listón de cada lado, ya que con esto lo sujetarás. Vivian. Y entonces, ya nada más nos pegamos. Hasta para él, ponle la cola al burro, sirve. Y también, ah, si se quieren pasar de listos, pues ya se los ponen así de, ¡ay! 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 ¿Dónde estás, Lupita? ¡Ay, Lupita! Y ya. Le dan, le dan, le dan. Le dan, le dan. No, no es cierto. Nada de eso, el respeto es de todo. Pero la verdad es que están súper a gustos, ¿eh? Yo alcancé a sentir así como el calientito del silicón todavía. Y ya me imagino lo que pasa si lo metemos al libro. Menos más que te pegaste las pestañas, que eso hubiera estado... Muy bien. Aparte, chequen el terminado. Por atrás. Hay bastante... ¡Oh! ...coquetón. ¡Oh! ¿Les gustó o no les gustó? Coméntenos, por favor. Bueno, vámonos a corte, ya para estar igual que tú. Esto es para después de la fiesta de espuma, ¿no? Esto es para después de la fiesta de espuma. Así que, ¿qué les parece? Si la relajamos, vamos a un corte y regresamos. ¡Adiós!